Buen día, estamos detallando unos conectores estrella, los cuales tienen una entrada roscada de 3 cuartos de pulgada y 6 salidas, cada una de las salidas de 16 milímetros. Para hacer la instalación de manera normal utilizamos un adaptador macho de 3 cuartos de pulgada en PVC. Este material en PVC se caracteriza por ser un poco más rígido que el polietileno. Adicional a eso la rosca cambia, ya que en la parte inicial la rosca es un poco más angosta y a medida que va aumentando la rosca o va haciendo su recorrido aumenta el diámetro. Entonces generalmente lo que hacemos es lo siguiente, el conector estrella, aquí digamos podemos adicionar un poco de teflón para evitar la salida del aire y lo conectamos de manera normal. Es importante tener en cuenta que no debemos apretar demasiado ya que por lo que les explicaba el PVC es un material mucho más rígido que el polietileno, entonces si lo apretamos demasiado podemos correr el riesgo de dañar el conector estrella. Si lo hacemos de esta manera miramos que ya hay suficiente fuerza y no se nos va a salir. Adicional si metemos teflón en esta parte evita la posibilidad de que se nos salga aire y queda una buena instalación. De esta manera queda nuestra parrilla difusora en forma de trébol, debemos tener en cuenta que lo recomendado para utilizar en cada pétalo, que es este segmento, va entre 50 centímetros y 97 centímetros. Esta recomendación se hace con el fin de que cuando ya se sumerja en el agua la manguera no se nos doble en la parte de arriba. Si genera una curvatura muy pronunciada va a salir más aire por el segmento que tenga una menor profundidad, es decir que por la curva de acá y por la de todas las puntas y por estas partes nos va a salir una menor cantidad de aire.